Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos por 2 de Leo Messi. Tras la gran actuación de Lionel Messi en la goleada del Paris Saint Germain, la familia argentina aprovechó el gran clima y salió a disfrutar de las bondades de la capital francesa. En sus redes sociales, el capitán de la selección argentina compartió una tierna postal en familia desde un exclusivo restaurante. Este fin de semana, el Paris Saint Germain goleó 7 al Lille y la pulga tuvo un rol preponderante en varios de los goles, pero sobre todo en el primero que fue histórico porque fue a los 8,3 segundos de haber comenzado el partido y fue gracias a su gran asistencia desde media cancha. En este sentido, la familia Messi salió a disfrutar de una tarde soleada en París en un restaurante con mesas en el jardín. El ex Barcelona compartió una imagen en que se le ve a su esposa Antonella Rocuso y sus hijos Tiago Mateo Siguero posando para él la foto. Lo curioso es que todos están vestidos de blanco en combinación con la decoración del lugar, a excepción de Leo, quien lucía una remera negra. En la mesa solo hay botellas de agua y copas, por lo que la imagen fue tomada antes de que les trajeran el almuerzo. En este exclusivo restaurante se ve un edificio antiguo, pero lo que más llama la atención es su extenso jardín en el fondo. Lionel Messi compartió la imagen y Antonella Rocuso la republicó en sus historias Mis Amores, escribió junto a dos emojis con corazones. La publicación llegó a más de 2 millones y medio de likes y entre los miles de comentarios les escribieron amigos de su entorno, como por ejemplo Ángel Di María, quien puso un emoji de aplausos. O el de Daniela Seman, esposa de Sex Fabregas, quien escribió muy hermosos. O Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, quien expresó familión. Y es que aquí podéis ver la imagen de Leo Messi con su familia, con Antonella y sus tres hijos en París. Vamos a seguir hablando del crack de Rosario y es que hay algunas personalidades del fútbol, como Risto Stoikhoff, que no entienden la última decisión de France Football con el argentino. France Football dio a conocer los candidatos del Balón de Oro. Leo Messi, ganador del último galardón, fue la gran ausencia y se quedó fuera de los 30 nominados en la edición de 2022. Este hecho enfadó de manera soberbia a Risto Stoikhoff, ex futbolista del Fútbol Club Barcelona y Balón de Oro en 1994. El ex delantero búlgaro concedió una entrevista para el diario argentino Ole y afirmó que este va a ser el año de Messi. Se le ve rápido, ágil y con el olfato oleador, añadió la actual comentarista de TUDN. Además, quiso explicar la irregular temporada pasada de la pulga en el Paris Saint Germain. En 2021 sufrió, tal vez por el idioma, pero este será su año. Messi en la selección argentina es un chico feliz, ahora lo veo mucho más suelto. En dicha entrevista a Stoikhoff tuvo tiempo de cargar contra France Football por no nominar al 30 parisino para aspirar a ser el mejor del mundo. No tengo la menor idea de cómo se bota el Balón de Oro, demuestran que no tienen personalidad. Por tanto, esto es lo que opina Stoikhoff de Leo Messi. Ya para acabar, vamos a hablar de unas declaraciones sobre la autoridad del nuevo entrenador. Teniendo en cuenta también los problemas que ha habido últimamente entre Neymar y Mbappé en el equipo. Christophe Galtier tomó las riendas para esta temporada de un Paris Saint Germain repleto de calidad, pero también de personalidades fuertes. Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos, la coctelera de cracks, es llamativa y el ex técnico del Saint-Étienne, según Eric Blondel, que habló sobre él en la equipa, puede gestionar la situación a la perfección. No me sorprende su debut y estoy seguro de que Christophe triunfará aquí. Es un tipo que tiene carácter, carisma y no tiene miedo a decir las cosas, incluso a jugadores como Kylian Mbappé o Neymar porque sabe cómo decirlas, afirmó. Ve fundamental que tenga tranquilidad a la hora de tratar con estos jugadores. Los cogerá amablemente por el cuello, por el hombro, les hablará de su vida en general y cuando sienta el momento, deslizará con delicadeza lo que espera de ellos en el campo y en el vestuario, explicó además sobre su forma de proceder. De momento es cierto que ha conseguido buenos resultados.